En primer lugar destacar, como decía el presidente Monago, la normalidad. Esto yo creo que conlleva confianza en las instituciones democráticas. Y por otro lado también algo que me gustaría dejar patente es que esa confianza en las instituciones democráticas traiga también seguridad para todos aquellos que están pendientes de esto que estamos haciendo hoy aquí. Cambiamos de gobierno, vamos a cambiar de presidente, cambiaremos una parte de las políticas, pero yo creo que los elementos esenciales de lo que tiene que ver con el emprendimiento, con las empresas, con proyectos de inversión que puede haber en Extremadura, tienen que tener toda la confianza en que pasado mañana van a tener un interlocutor fiable que va a intentar, como no tengo ninguna duda que ha querido hacer el gobierno anterior, mejorar las condiciones de la economía en la región. Y un tercer mensaje es que al final detrás de todo esto, detrás de los informes, detrás de los números, lo que hay son personas, son aquellas a las que nos tenemos que dedicar y a lo que yo creo que básicamente nos tenemos que dedicar. Yo quiero agradecerle sinceramente el contenido del informe, no he podido verlo, lo veremos a lo largo del fin de semana y tengo a su disposición de que cualquier cosa que haya que aclarar, pues estamos a golpe de teléfono para poderlo hacer. Ha puesto a disposición no solo él, sino el resto de su equipo, para que a lo largo de la semana que viene hagamos una transición adecuada con toda la información necesaria y ya digo, confianza en las instituciones y confianza en que la democracia funciona.